Escucha mi swing, pa' que es grande a la bella, con dimensión suprema, ¡de banda! ¡Arriba el dueño! Bombele tiene, bombele tiene, tiene rumba, tiene majo, tiene conga y tiene suite, y si tú lo bailas, sentirás también, que este ritmo nuevo se puede imponer. Bombele tiene, bombele tiene, tiene rumba, tiene majo, tiene conga y tiene suite, y si tú lo bailas, sentirás también, que este ritmo nuevo se puede imponer. Y ahora con ustedes, el policía, juega Herrera. Mira, negra, que ritmo, pa' que nos goce. ¡Vaya, espollo, marín! ¡Vamos, goza con ese trompón! ¡Yeah! ¡Vámonos por esta morama, tu padre! ¡Gózalo, Carlos López! ¡Vaya, Mario! ¡Vámonos por esta morama, hermano! ¡Vámonos por esta morama! ¡Vámonos por esta morama, tu padre! Y ahora, con cariño, Carlitos Torres, juega tus timbales, en nombre de Luchito Gutiérrez, Mariano Gallao, este es para la gente que goza del asalto y el sabor, salicito. Y ahora, con cariño, Carlitos Torres, juega tus timbales, y ahora, con cariño, Carlitos Torres, juega tus timbales, y ahora, con cariño, Carlitos Torres, juega tus timbales, y ahora, con cariño, Carlitos Torres, juega tus timbales,